Bien, amigos de Ritmo Deportivo, estamos aquí en Fuera de Ritmo, en esta ocasión otra vez con mi compadre y amigo Alberto del Río. ¿Cómo estás, Alberto? Compadre, ¿cómo estás? Bien, contento de estar aquí, por supuesto, en mi changarro. Siempre estamos allá en tu changarro, cerca de los cuadriláteros, pero ahora tengo la oportunidad de recibirte aquí en Telemundo con el cinturón Heavyweight, que mira que te ha costado trabajo y llegaste a WrestleMania, luego lo perdiste, luego lo recuperaste, pero ahora viene SummerSlam. ¿Qué tanto trabajo viene para ti, compadre? Pues muchísimo, como dices, este es el campeonato que más me costó, el primero que yo estaba buscando desde que llegué a WWE, lo gané, lo perdí la noche después de WrestleMania, pues ahí estabas tú acompañándonos como siempre en los buenos eventos y bueno, lo recuperé al mes después y ahorita, como dices, viene SummerSlam, que es el evento más grande del verano, el segundo pay-per-view más importante para WWE y ahí voy a defenderlo. Este lunes o este viernes que viene se va a definir quién es el retador número uno para este campeonato y para Alberto del Río y bueno, el que venga va a ser una lucha espectacular y un evento espectacular. Ahora, hay varios tiburones en la WWE que están tras del cinturón, como tú sabes, regresó hasta Rob Van Damme, alguien que ya tenía muchas, pero son gente que por ahí anda, oye, pues no puedo con el WWE, me voy con el Heavyweight, ¿quién no tiene Alberto? Entonces, ahí se va a ver un panorama más interesante. Sí, de hecho, van a ser varios los que compitan por el number one contender, que está Rob Van Damme, es uno de ellos, está Christian, son puros ex campeones de Heavyweight los que van a estar buscando ser contenedor número uno. El que venga va a ser un evento espectacular para SummerSlam y ahí estamos listos. Y yo estaré, por supuesto, ahí al pie del cañón, compadre, como siempre apoyándote, pero aquí en Fuera de Ritmo, no sería Fuera de Ritmo, si no te tengo que decir lo siguiente, ¿a quién le quieres reventar el océano en SummerSlam? ¿Quién tú quieres que sea el retador? A mí me encantaría, hay varias opciones, me encantaría estar con Rey porque sé que Rey Misterio regresa, eso es otra sorpresa, Rey Misterio regresa en SummerSlam. Ah, pues ahí es su casa. Entonces, imagínate que fuera él el que regresa, sería espectacular, y si no, Rob Van Damme, cualquiera de ellos dos me gustaría, sería algo padre con Rob Van Damme porque nunca he luchado contra él, nunca hemos estado en el mismo ring, entonces sería algo muy bueno para los aficionados WWE y para la carrera de Alberto. Y para que le enseñes lucha libre, papi. Para que aprenda un poquito. Para que ponle un poquito de la llave del Alberto, de la palanca al brazo. Bueno, compadre, ya lo saben, sigan a Alberto en Twitter, Viva del Río. Viva del Río, arroba Viva del Río. Exactamente, ahí está en su Twitter, el mío Karim Telemundo, y ya lo saben, compadre, ahí se ven, yo me voy con Alberto a echar unos tacos aquí en Ritmo Deportivo. Let's go. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!